Bienvenidos a Brigada Antifraude, el departamento dedicado a desmantelar los fraudes instaurados en nuestra cultura. Los nacionalismos catalán, vasco y gallego tienen unas raíces que no distan mucho del pensamiento del nazismo alemán. Conste que esta comparativa no es una frivolidad para caer en el insulto, simplemente que estos nacionalistas de España tienen ideas de supremacismo racial muy parecidas al nazismo. Ellos hablan de los españoles de la misma manera que los nazis alemanes hablaban de los judíos. Incluso se pueden ver declaraciones antisemitas de estos nacionalismos periféricos. En Galicia tenemos el ejemplo de Castelao, uno de los padres del nacionalismo gallego, y que dice así Existe en Galicia una homogeneidad de carácter tan secularmente autóctono, tan contrario al alma castellana, que a menudo caemos en tentaciones antipáticas, tales como la de proclamar que nosotros somos arios y los demás semitas. Los gérmenes incorruptibles de nuestra futura historia, las fuentes genuinas y purísimas de nuestro genio racial. Lo que el mundo distingue como español ya no es el castellano, es el andaluz, que tampoco es andaluz, sino gitano. Con razón el exaltado Biceto escribió estas palabras. ¿Y quién le negaba a Galicia ese derecho de igualdad y solidaridad entre los demás pueblos peninsulares? Se lo negaba la canalla mestiza de gallegos y moros que constituía los modernos pueblos de Castilla, Extremadura, etc. Se lo negaba, en fin, esa raza de impura, adulterada sangre. Lo más irónico de todo es que los genetistas han demostrado que la sangre árabe o bereber no tiene casi presencia en la península y la poca presencia que tiene abunda precisamente en el norte, debido a las migraciones de árabes que se produjeron antaño. Sabino Arana, político de extrema derecha, padre del nacionalismo vasco, fundador del Partido Nacionalista Vasco, hoy en el gobierno y que creó la bandera vasca y el término Euskadi, decía así. Los españoles, más que hombres semejan simios, poco menos bestias que el gorila. No busquéis en sus rostros la expresión de la inteligencia humana ni de virtud alguna. Su mirada sólo revela idiotismo y brutalidad. El roce de nuestro pueblo con el español causa inmediata y necesariamente en nuestra raza ignorancia y extravío de inteligencia, debilidad y corrupción de corazón. Por último, según la estadística, el 95% de los crímenes que se perpetran en Vizcaya se deben a mano española y de 4 de los 5 restrantes son autores vizcaínos españolizados. Uno de los ideólogos del nacionalismo catalán también sigue la misma línea. Hay demasiada sangre semítica y bereber esparramada por la península para que pueda generalizarse en la mayoría de sus pueblos la ciencia moderna. España está paralizada por la necrosis producida por la sangre de razas inferiores como la semítica, la bereber y la mongólica, y por expurgo que en sus razas fuertes hizo la Inquisición y el trono, seleccionando todos los que pensaban, dejando apenas como residuo más que fanáticos, serviles e imbéciles. Y desgraciadamente, la enfermedad ha badeado ya el Ebro, haciendo terrible presa en las viriles razas del norte de la península. La Inquisición llegó a Aragón y a Cataluña siglos antes que a Castilla, y fue en el norte donde se quemaron la mayor parte de brujas, muy en especial en Cataluña y las Vascongadas. Valentí Almiral, definido por el exlíder de Izquierda Republicana de Cataluña, Caroz Rovira, como el primer santo del patriotismo catalán, decía así en su obra El catalanismo. Hoy, el sentimentalismo extraviado que quiere igualar el salvaje del corazón del África o de las islas oceánicas al hombre blanco refinado de las grandes poblaciones europeas o americanas, se presenta ya como un romanticismo desbravado y pasado de moda. Por lo que, para el gran santo del patriotismo catalán, la tendencia de hoy de no pensar que los negros son menos inteligentes que los blancos es un sentimentalismo que se ha quedado anticuado, y luego dicen que era Cataluña la que estaba mucho más adelantada que España. Y para los que digan que estos personajes de finales del siglo XIX y principios del XX pensaban con otra mentalidad, han de saber que las cosas no cambiaron mucho en la historia presente, tal y como lo demuestra quien fuera más de 20 años presidente de Cataluña Jordi Puyol. El hombre andaluz no es un hombre coherente, es un hombre anárquico, es un hombre destruido. Es generalmente un hombre poco hecho, un hombre que hace cientos de años que pasa hambre y que vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual. De entrada, constituye la muestra de menor valor social y espiritual de España. Ya lo he dicho antes, es un hombre destruido y anárquico. Si por la fuerza del número llegase a dominar, sin haber superado su propia perplejidad, destruiría Cataluña, introduciría en ella su mentalidad anárquica y pobrísima, es decir, su falta de mentalidad. Muchos nacionalistas e independentistas piensan que sus regiones son el sol alrededor del cual orbitan todas las demás regiones españolas, que los españoles no queremos que se independicen, porque sin ellos nos empobreceríamos, ya que vivimos de ellos, y que se tienen que independizar porque no paramos de aprovecharnos de ellos como parásitos de sus economías, lo cual requiere de un repaso de los privilegios más importantes que han tenido estas regiones a lo largo de su historia. Las industrias catalanas y vascas se hicieron grandes gracias a las medidas proteccionistas de los reyes españoles y a su comercio con las Indias, en especial con Cuba y las otras islas del Caribe, en el caso de Cataluña, y Venezuela en el caso de los vascos. En el caso catalán, destaca la creación de la Real Compañía de Comercio de Barcelona a Indias, en el siglo XVIII, que le daba un comercio privilegiado sobre las islas caribeñas, un mercado puesto en bandeja de plata por España para el desarrollo de la industria catalana, tal y como sucedía en el caso vasco con la Real Compañía Quipuzcuana de Caracas, que llegó incluso a lograr un monopolio sobre Venezuela. Tanto es así que hasta su disolución en 1785, Venezuela quedó completamente excluida de tener uno de los puertos que establecía el Reglamento de Libre Comercio de Carlos III, todo para poder mantener el privilegio vasco con su monopolio. Era tal la cantidad de privilegios que recibían estas regiones por parte de la monarquía española que no sólo se podrían escribir libros sobre ello, sino que, de hecho, se han escrito. Se podría continuar la centenaria saga de privilegios comerciales que empieza sobre todo en el siglo XVIII añadiendo las políticas arancelarias favorables a Barcelona o la prohibición de importar textiles del extranjero que pudieran hacer la competencia a los empresarios catalanes dentro del mercado español. De esta forma, los españoles estaban obligados a comprar el textil catalán a un precio más alto que el extranjero, pero de una calidad inferior. Casi tenían un monopolio en la península impuesto por esos reyes borbones que tanto odian y que hoy llaman criminales, cuando se hicieron ricos a su costa. Todos los gobiernos que ha tenido España, tanto monárquicos como republicanos como dictatoriales, han favorecido a la industria catalana y vasca en detrimento del resto de regiones. Todo cuanto ha sido Cataluña y las vascongadas en su historia es debido a una deuda histórica con España que se niegan a reconocer. Sin España no habría habido mercado para ellos y, por tanto, tampoco habrían tenido esa industria. El periodista, escritor y político republicano Vicente Blasco Ibáñez lo resume a la perfección en uno de sus artículos. Valencia, que ha sido la cenicienta del Mediterráneo en cuyo puerto impera la más honda miseria por culpa de Barcelona, que lo absorbe todo, que es el verdugo de Levante, que quiere convertir toda España en un huevo para tragarse hasta la cáscara, que envía a nuestra ciudad sus productos libremente, sin que sufran ningún impuesto a su entrada y, en cambio, la pasa, la naranja y las legumbres valencianas pagan un enorme tributo municipal al entrar en Barcelona. Valencia, cuya agricultura muere por imposición del industrialismo catalán porque catalanes y vizcaínos han conseguido la confección de unos infames aranceles que nos tapian los mercados internacionales para la exportación de nuestra fruta, sometiéndonos a una pérdida anual de más de 100 millones de pesetas, que se traduce en hambre, congojas en el campo y la anguidez de la vida comercial de la ciudad. Las industrias catalanas y vascas han florecido bajo la protección del Imperio Español y unos privilegios que perjudicaban a la iniciativa de otras regiones. He ahí el secreto de los catalanes y vascos más emprendedores y trabajadores que los españoles, que es curioso que los andaluces y extremeños sean vagos en sus tierras y se vuelvan muy trabajadores y emprendedores cuando emigran a trabajar a las industrias catalanas y vascas. El cinismo de unos independentistas o nacionalistas que dicen haber sido expoliados justo después de siglos de privilegios expoliadores hacia otras regiones. Por supuesto, la manipulación de la historia no podía faltar en un nacionalismo excluyente. Se han manipulado multitud de hechos históricos. El más emblemático es, indudablemente, la guerra de sucesión española de principios del siglo XVIII. Este conflicto se les plantea a los catalanes como una especie de guerra de secesión en Cataluña para separarse de España. A grandes rasgos, fue un conflicto entre una castilla de mayoría borbónica y un Aragón de mayoría austracista. Los borbones eran centralistas y los austrias eran más proclives a mantener estos fueros, entre los que había privilegios que tenían Navarra y Aragón en aquella época. En realidad se trataba de una guerra en el cual la dinastía Borbón y la dinastía de los austrias se disputaban el trono después de que Carlos II muriese sin descendencia. A los catalanes se les plantea como una guerra de independencia, cuando los catalanes lo que hicieron en aquel momento fue defender la monarquía hispánica de la dinastía de los austrias, en contra de la de los borbones. Los mismos borbones que luego llenaron Cataluña de privilegios, por cierto. Navarra y las provincias vascongadas mantuvieron sus fueros por lealtad a Felipe V y el principado de Cataluña pronto encontró la forma de obtener nuevos privilegios de este monarca, por lo que al final el centralismo borbónico se transformó en una idea parcialmente utópica. Los conquistadores castellanos costearon la conquista de América y tanto Cataluña como las provincias vascongadas se beneficiaron más de ella por sus privilegios comerciales. Pese a todo, Cataluña celebra su fiesta regional todos los 11 de septiembre, día en el que se conmemora que fueron fieles a los austrias porque se mantenían sus fueros, aunque muchos creen que celebran un día catalanista de rebelión contra España. Aunque esta manipulación del 11 de septiembre no es tan ridícula si se pone al lado de lo que se ha llamado Instituto de la Nueva Historia, aunque más que inventarse la historia lo que hacen es pura apropiación cultural, es decir, se apropian de personajes de otras partes de España y dicen que Hernán Cortés era catalán y se llamaba Ferrán Cortés, que Francisco Pizarro y Diego de Almagro descendían de una inexistente corona catalana, que Cristóbal Colón era príncipe de Cataluña o que España le robó a Cataluña el Quijote. Si tu historia no te convence, róbasela a tu vecino. También llegaron a inventarse, y esto ya sí que está en los libros de texto del colegio, que existía un reino de Cataluña-Aragón. Estas invenciones evidencian que Cataluña jamás existió como nación y que esta no es más que un invento de supremacistas como los que hemos visto al principio de este vídeo. Si tienen que recurrir a reescribir la historia inventándosela, por algo será. Y del mito de la Cataluña oprimida y conquistada por España, pasamos al mito de España nos roba. Pues, según el relato nacionalista, Cataluña paga más impuestos que ninguna otra comunidad autónoma y España estaría acabada sin su enorme aportación. Normalmente, todo circula en torno a la cifra de 16.000 millones de euros, una cifra que nunca se ha demostrado y nunca se ha aportado ningún documento oficial que acredite que Cataluña da todos los años a España 16.000 millones de euros. Más bien, es una leyenda urbana. Según datos del Ministerio de Hacienda, los catalanes aportaron en 2012 al conjunto del Estado 7.439 millones de euros, el 0,7% del PIB español. A esta cifra habría que restarle el dinero que retorna, por ejemplo, con las infraestructuras que construye en Cataluña el Ministerio de Fomento desde el gobierno central. En ese mismo año, Madrid aportó 19.015 millones de euros, más del doble que Cataluña. Entre los años 2012 y 2015, la región catalana ha recibido varios rescates debido a la ruinosa administración de su gobierno. La cuantía de esos rescates asciende a 42.000 millones de euros que han puesto a su disposición desde el resto de comunidades autónomas y que aún está por ver si devuelven. Por su parte, Madrid ha recibido un rescate de 0 euros. En eso consiste el expolio fiscal perpetrado a la pobre indefensa Cataluña por parte de los malvados fascistas españoles. En el caso de las vascongadas, es como si todos los años recibieran un rescate gratuito. Pese a que junto a Navarra son las comunidades con mayor renta per cápita del país, en 2012 el país vasco recibió 1.562 millones de euros y Navarra 371 millones de euros. Aunque actualmente Navarra ya no recibe dinero, pero tampoco es que dé mucho para ser tan rica. Que las comunidades más ricas reciban tanto dinero de las demás nunca se le llama expolio fiscal. Cataluña, por supuesto, protesta por no poder recibir tales privilegios. Quizás por ello el independentismo vasco es apoyado por el 30% de su población, mientras que el catalán ronda el 50%, según las encuestas realizadas por ambas comunidades autónomas. A fin de cuentas, el independentismo siempre fue un tema económico, que saca a relucir lo más profundo e inventado de la identidad cultural de esas regiones para recalcar que por tener una lengua diferente son naciones que merecen privilegios. ¿Cuál será el siguiente paso en la independencia? Si su principal motivación es el llamado expolio fiscal y la reclamación de que paguen menos impuestos al resto del estado, ¿qué ocurriría en esa futura república de Cataluña cuando sea Barcelona la que aporte muchísimo más que las otras tres provincias juntas? ¿Se independizará también? España ha concedido multitud de privilegios a Cataluña y sobre todo a las vascongadas. Ejemplos como el pacto de Majestic entre Cataluña y el gobierno central decidieron las concesiones que se hacían a los impuestos IVA y RPF y especiales para todo el territorio del estado sin contar con la opinión de las otras comunidades autónomas. Hecho que volvía a producirse cuando se propuso el federalismo para regir a todo el estado y complacer así a los gobernantes vascos y catalanes. Nadie preguntó a los demás si les parecía bien. No parecía que necesitasen saberlo. También se concedió a Cataluña en exclusiva las competencias de tráfico y otras en el ámbito de la justicia la educación la agricultura la cultura las farmacias la sanidad el empleo los puertos el medio ambiente la mediación de seguros y la vivienda además de ser la primera en recibir concesiones de canales autonómicos extra de televisión digital. De esta forma el gobierno central iba entregando la independencia por fascículos. Cada vez que desde la política española se habla del caso catalán y se usan las palabras diálogo reformas acuerdos o seducir se está tratando de pactar nuevos privilegios para que Cataluña abandone sus ansias independentistas poner otro parche más para que dentro de unos años volver otra vez a la misma situación y tener que darle a la región otra nueva remesa de privilegios. España es como un avión si eres vasco o navarro viajas en primera clase si eres catalán viajas en business y si eres del resto de España viajas en turista. Un buen ejemplo de ello son las policías autonómicas que tienen en exclusiva País Vasco Navarra y Cataluña cuyos agentes cobran de media unos 600 euros mensuales más que la policía nacional o la guardia civil de todo el territorio español. Además este sistema de autonomías hecho al gusto de los políticos de Cataluña y las vascongadas es mucho más caro de mantener que la aportación económica catalana y menos eficaz pues no está hecho por razones funcionales sino para dar alas al poder de los caciques catalanes y vascos. Por otro lado se está cometiendo un pecado democrático para con los niños los cuales están siendo adoctrinados en algunas escuelas en pro de la independencia. Durante el franquismo se enseñaba la asignatura formación del espíritu nacional y ahora con el catalanismo se está recurriendo a una especie de formación del espíritu catalán. Niños que están diciendo que votarían por la independencia porque España les roba. En esto básicamente consiste la opresión española un conflicto que se inicia en el momento en el que ciertos sectores nacionalistas desearon que unas regiones fueran más que otras, tener más derechos, romper con ello el principio de igualdad que se supone ha de regirnos. Y como recompensa a tales privilegios nos embarran con otra leyenda negra más, la de la España represiva contra la pluralidad de su estado. Lo más asombroso es cómo las izquierdas de estos territorios se han sumado a este nacionalismo que tiene su origen en lo que hoy muchos llamarían extrema derecha o ultraderecha. Resulta cómico que la izquierda vasca utilice una bandera y una denominación creados por un partido que nació con vocación de ultraderechista. Esto sería equivalente a que la izquierda española se apropiara orgullosamente del lema una grande y libre de Franco y de su bandera. Muchos de estos izquierdistas relacionan lo español con lo facha cuando sus ideas nacen precisamente de partidos que están infinitamente más a la derecha que Vox. Y con unas ideas incluso a la derecha de Franco. Y dentro de esta izquierda podemos ver orgullosos feministas que portan la icurriña creada por un machista recalcitrante como Sabino Arana que decía cosas como la mujer es vana es superficial es egoísta tiene en sumo grado todas las debilidades propias de la naturaleza humana es inferior al hombre en cabeza y en corazón ¿qué sería de la mujer si el hombre no la amara? Bestia de carga e instrumento de su bestial pasión nada más. Otro sector de la izquierda republicana en España en general también defiende los fueros unas leyes de las monarquías de la edad media que posteriormente fueron defendidas por los carlistas el sector más conservador de la España del siglo XIX los carlistas participaron en el golpe de estado y la dictadura de Franco y por si esto fuera poco si uno rechaza los símbolos ultraderechistas de la icurriña euskadi o los fueros es automáticamente denominado como facha cuando hasta Franco respetó ciertos fueros de la parte vasca que le había sido leal en la guerra civil la historia de la estrada catarana tampoco está carente de cierta ironía los privilegios que tenían los burgueses catalanes ejercían una cierta asfixia sobre la economía de las antillas y Cataluña se negaba a que ellos tuvieran más autonomía para así conservar su poder sobre ellos autonomía para Cataluña sí pero para los demás no lo curioso es que después de la independencia de Cuba y la invasión de Puerto Rico por parte de Estados Unidos el nacionalismo catalán se copia de las banderas de los mismos lugares a los que Cataluña se negaba a dar autonomía muchos españoles ven a Cataluña como esa puerta a la Europa moderna y sublime cuando fue Barcelona precisamente el mayor centro de comercio de esclavos y con los mayores grupos de presión en favor de la esclavitud durante todo el siglo XIX y es que era difícil que España prohibiera la esclavitud en sus colonias caribeñas con tanto poderoso catalán tratando de evitar esa abolición por todos los medios y ya sabemos lo bueno que son los partidos catalanes imponiendo sus decisiones al resto de España casi se podría decir que las Antillas eran colonias catalanas los fundadores de la antigua convergencia y unión la derecha catalana descendían directamente de esa burguesía catalana favorecida por el mercado de esclavos o más tarde por el favoritismo del franquismo a los empresarios catalanes entre los independentistas de izquierdas no es difícil encontrar personas que relacionan todo lo español con lo facha mientras votan a partidos como Izquierda Republicana de Cataluña que tuvo a un fascista llamado Joan Den Kass como uno de sus fundadores y estuvo vinculado a Mussolini y estos no son los únicos vínculos del catalanismo con el franquismo ni siquiera el Barça se libra dado que este equipo de fútbol no fue a la quiebra gracias a que Franco le hizo un rescate para salvar su vida cortesía de los contribuyentes españoles de la época ellos se venden como que son lo más moderno cuando lo único que están haciendo es adherirse a lo más cateto que pueda haber en el mundo el nacional provincianismo por alguna razón muchos nacionalismos nacen de la obsesión por atacar España o incluso de creerse superior a ella los supremacistas catalanes llaman a los inmigrantes venidos de otros lugares de la geografía española como charnegos y los vascos los denominan maquetos este nacional provincianismo continúa aún vigente en sectores nacionalistas e independentistas de estas regiones también sigue esta línea el nacionalismo supuestamente indígena que propugna el indigenismo también podríamos hablar ya de indigenismos ibéricos y por supuesto junto a todo buen indigenismo de odio hacia España y junto a todo desastroso proyecto de independencia hay una buena masonería detrás apoyándolo tal y como ya ocurrió con los libertadores de Sudamérica con desastroso resultado haciendo que los territorios españoles de América se convirtieran en repúblicas fallidas y empobrecidas a merced de Gran Bretaña los independentistas catalanes miran mucho a Reino Unido y el referéndum de Escocia cuando mientras que nuestra constitución de 1978 recoge como cooficiales las lenguas catalana vasca y gallega en el Reino Unido el gaélico escocés no se hizo cooficial hasta el año 2005 actualmente el catalán y el vasco son las lenguas más protegidas de España y probablemente del mundo incluso dicen que el castellano está invadiendo al catalán cuando cada vez es más común que los castellanoparlantes utilicen palabras como govern generalitat les corps valenciais cataluña yeida girona y les baleares procés conseiller o president mientras hablan español lo cual es equivalente a decir deutschland el lugar de Alemania o el president de los United States de América o cosas de ese estilo el castellano se ha convertido en toda una versión catalana del famoso a relaxing cup of café con leche de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella por supuesto los catalanes dicen a España y a Estado Español sin usar palabras castellanas mientras hablan catalán pero estas regiones no se hicieron grandes dando las gracias por sus privilegios sino reivindicando que estaban oprimidas por no tener nunca suficientes tal y como ocurrió en las olimpiadas de Barcelona en lugar de estar agradecidos porque se celebrasen en su ciudad y no en Madrid como capital del país y duplicando en tamaño a la capital catalana algunos se dedicaron a quejarse de que las inversiones por parte del gobierno central eran insuficientes y es que muchos catalanes gustan de exagerar los impuestos que pagan y de no tener en cuenta el dinero que retorna gracias a que son una de las regiones que más inversiones recibe por parte del Estado en este sentido a Francia le fue bastante mejor su país vasco y su rosellón no tienen problemas con los independentismos porque desde un principio les fueron negados cualquier tipo de privilegios y otros fueros pasando a estar en igualdad de condiciones con el resto de territorios franceses en cambio en España a los nacionalistas catalanes y vascos siempre les ha incomodado la igualdad con el resto lo suyo siempre fue más la superioridad respecto a la supuesta defensa que los políticos independentistas hacen siempre de la democracia en el sistema de votación español no todos los votos valen lo mismo el sistema beneficia a los partidos más grandes y más votados pero también a los partidos que operan regionalmente fundamentalmente partidos nacionalistas mientras los pequeños partidos a nivel nacional son los más perjudicados pero cuando ellos se benefician de un sistema poco democrático ahí no hay queja alguna y es que los nacionalistas e independentistas les gusta mucho la democracia a su medida además también hay que tener en cuenta que los independentistas catalanes pidieron que unas elecciones se transformaran a su vez en un plebiscito sobre la independencia y ese plebiscito suyo lo perdieron e incluso algunos hasta admitieron dicha derrota el principal error que el gobierno de España ha cometido en el transcurso de la historia ha sido el de no construir un relato pese a que tenía argumentos de sobra para hacerlo Cataluña sin argumento alguno ha sabido captar gran simpatía internacional con un relato tan victimista como inventado nuevamente los inútiles que la ciudadanía vota nos pasan factura si el gobierno español hubiera defendido este relato que me ha costado resumir menos de media hora la batalla ideológica podría haberse ganado ahora tras el referéndum del 1 de octubre y el encarcelamiento de los líderes independentistas cabe hacer preguntas a ambas partes del conflicto catalán en primer lugar a la parte defensora de la unidad de España ha merecido la pena pasear por todo el mundo las imágenes de los policías cargando contra personas que no podían defenderse y tras una llamada de atención de la ONU han merecido la pena los más de 80 millones de euros que costó el despliegue policial para que al final la votación se produjese igualmente más aún cuando la sentencia de la magistrada decía bien claro que había que evitar la votación sin afectar a la normal convivencia ciudadana ha merecido la pena todo este despliegue para conseguir que los independentistas construyan un discurso en el que España les agrede y confisca urnas de la democracia ha merecido la pena votar a los partidos que han pactado con nacionalistas durante toda la democracia española y que no han intervenido siquiera para defender los abusos a los niños en los colegios catalanes ha merecido la pena encarcelar a los líderes independentistas para darles el placer de convertirlos en mártires de la causa no hubiera sido mejor dejarles votar y sacar provecho de la derrota que habrían tenido haciéndoles disolver los partidos nacionalistas e independentistas y renunciar a sus privilegios si pierden ese referéndum en segundo lugar preguntarle a los independentistas ¿ha merecido la pena dividir familias y romper amistades por dividir a la sociedad catalana entre independentistas y no independentistas? ¿ha merecido la pena haber hecho que Barcelona sea la ciudad de Europa que más arde? ¿ha merecido la pena violar los derechos del niño adoctrinando en el colegio y consintiendo el abuso escolar a hijos de guardias civiles? ¿ha merecido la pena perjudicar al pequeño comerciante y al sector del turismo? ¿ha merecido la pena luchar por un referéndum en el que con vuestros propios datos en la mano ya se ve que perderíais? ¿y todo ello después de haber perdido ya vuestro plebiscito? en el país vasco la ETA ha dañado tanto a vascos como a otros españoles a lo largo del país todo para terminar disolviéndose sin conseguir absolutamente nada y meterse en política como podían haber hecho desde un principio ¿de verdad ha merecido la pena? si queréis estar al tanto de más fraudes instaurados en nuestra cultura suscribíos al canal y dadle a la campanita un saludo a todos